¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, canal de Planeta Deportes. Soy Albert Gil y os hablo desde Barcelona para comentar la última píldora informativa de hoy y de opinión básicamente de la actualidad deportiva. Hoy nos referiremos al partido de ayer. Ayer jugó en el marco de la Champions League el Atlético de Madrid y el United en el Wanda Metropolitano. El resultado ya lo sabéis, empate a uno, un resultado que no hizo justicia los mayores méritos del equipo de Simeone, que fue de más a menos, que hizo una gran primera parte, pero que no fue suficiente. Se fue al descanso con ventaja de un gol, un gran gol, excelente gol, excelente centro de Lodi, muy tenso, que saltó y la cazó al vuelo Joao Félix para marcar un gol extraordinario. El portero David de Gea no pudo hacer otra cosa que darse plantado en el sur y ver entrar el balón que tocó previamente al palo. Pero a mitad del segundo tiempo marcaron el United. De la nada surgió un gol, un buen pase en profundidad al espacio de Bruno Fernández que lo aprovechó el recién salido Langa para cruzar el balón lejos del alcance de Oblak. Fue un empate, repito, injusto porque el Atlético de Madrid hizo méritos a lo largo de los 90 minutos para ganar. Incluso dispuso de dos balones al palo. Uno en el primer tiempo en un remate de Bersalico que tocó Lindenhoff y otro en la segunda mitad al final, Griezmann que también acaba de salir, también lanzó un disparo que repelió el larguero. Bueno, un empate que deja las palas en alto, todo presente, se decidirá en Old Trafford. Como pasará hoy en el campo del Diego Armando, en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, donde juega el Barcelona, ello sí, en la competición menor de la Europa League. Es un partido crucial para el Barcelona, el Barcelona necesita pasar a la eliminatoria por razones deportivas, de prestigio deportivo y razones de acuciante necesidad económica. Solamente llegando a la final, el Barcelona puede compensar los ingresos que ha perdido por no ir más lejos en la Champions League. Hoy Xavi tiene problemas de excedencia, benditos sean. Eso es como aquel que abre el armario y no sabe qué ponerse porque tiene mucho. Muy distinto abrir y verlo vacío y tener que elegir desde la nada. Aquí no, aquí Xavi elige desde la cantidad. No así en la defensa, que tiene muchas bajas y jugará con lo opuesto, más el refuerzo, el banco quizá de Erick García y de Mingueza para las emergencias, pero jugará con el eje central titular, Piqué y Araujo, y los laterales se supone que es en una parte después del gran partido que hizo en Mestalla y de Alada por la otra. Donde hay excedencias en el medio campo y en la línea delantera. En el medio campo hay dos que parecen indiscutibles, que están fuera de la quiniela de cambios, que debe ser el veterano y capitán Busquets y la nueva gran figura ya, que es Pedri, al que habría que darle más mando en plaza. De hecho ya los jugadores ya se lo están dando porque cuando tienen dificultades con el balón, al que buscan es al Pedri. Pero yo creo que hay que darle más oficialidad todavía. Es un chico de 19 años, pero ya está muy curtido y va para gran figura. Bueno, pues aparte de estos dos puestos fijos, Pedri y Busquets, pues optan dos más o uno más, dependiendo del ataque del 4-3-3 o del 4-4-2, jugando con el falso extremo. Si hay un falso extremo, el adjudicatario del puesto será Gabi. Si no, pues lo tendrá más difícil. Si jugar con tres delanteros, a lo mejor hoy el que toca descansar es Ferran, que ahí hay algún otro jugador que está con la mosca atrás de la oreja porque el valenciano no descansa nunca. Probablemente le puede salir hoy de entrada, estar en el banquillo y sería en beneficio de Oben Bayen, delantero-centro, y de Dembélé o Adama en una punta, si juega Gabi o de los dos, si no juega Gabi. Pero bueno, esto lo descubriremos esta noche, una hora antes de que empiece el partido, que Xavi dará con la alineación ideal. Nosotros apostamos porque los que descansen en esta ocasión sean Ferran, De Jong y Nico. Nico sí, que es el jugador ya reservado para el tramo final de los partidos, y De Jong, que puede estar en la elección de Xavi, puede estar por detrás de Busquets, Gabi y Pedri. Lo veremos esta noche. ¿Qué Barcelona? La pregunta es, la gran pregunta, ¿qué Barcelona veremos? ¿El Barcelona que tetragoleó en el Camp Nou al Atlético Madrid y al Valencia en Mestalla? ¿O el Barcelona que pasó muchísimos apuros para empatar en Cornellá? ¿Y también para empatar frente a Nápoles? Aunque también en el partido de este frente en Nápoles, en el Camp Nou, pues también el Barcelona tuvo una dosis importante de mala suerte. Mala suerte, suerte buena, que puede revertirse en la noche de hoy en el estadio de Armando Maradona. Desde allá lo veremos, lo veremos a través de la pequeña pantalla y mañana lo comentamos. Ojalá que cometemos un triunfo del Barça. Lo necesitamos. Adiós, buenos días.